Música Trunks, te lo dije, no interfieras en esto ¡Es Kakaroto! ¡Yo jamás he comido Kakaroto! ¡Atrás de ti! ¡Estoy atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Estoy atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Estoy atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Ay, qué puta! ¡Por qué he hecho eso! ¡Ay, qué puta! ¡Por qué he hecho eso! Oh, me desespera! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!